Compañeras de educación preescolar, hoy estamos de lujo, estamos de fiesta, estamos celebrando a todas ustedes de manera muy especial. Y digo de manera muy especial, contarnos por la presencia de quien dirige los destinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Tamaulipas, de nuestro amigo, el profesor Jesús Rafael Méndez Salva. Compañeras, deseando que su estancia en este lugar sea placentera, disfrute este subvenido que el profesor Jesús Rafael, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Reina, ha tenido bien preparado para todos ustedes. Enhorabuena y muchas felicidades. Maestras, hay que hoy en día, las insultan y hasta las agreden, no disfrutan aunque quieran con sus niños la alegría. Qué hermosa esa profesión, la enseñan a los niños, con paciencia y con cariño, con amor y comprensión. Educadora, Dios te bendiga con tu noble vocación, pues tiene tu corazón mezcla de madre y amiga. Por eso educadora en tu día, del pueblo del cambio de ciudad, da tu canto de amistad, pues mi memoria no olvida, también estoy evocando a las maestras aquellas. Entonces de alguna estrella, su escuelita está mirando. Gracias, señora presidenta. un aplauso para mi inaugurando la Gabinela Rodríguez. Unos campeones de esa reunión. El presente reconocimiento al profesor es un Rafael Mínez Sáenz, Secretario General de la Sección treinta del Centro, como testimonio por su gran dedicación responsabilidad y disponibilidad hacia los derechos de los trabajadores al servicio de la educación. Con la educación al servicio del pueblo, sectores ocho, trece y veintiséis. Con el aplauso, gracias a ustedes, recibe el reconocimiento del maestro Jesús Rafael Méndez Sá, secretario general de nuestra sección treinta. Reconocimiento, como ya se ha firmado por todas ustedes, se traduce el reconocimiento al momento institutivo seccional. Con ese aplauso de nuestras educadoras de la región siete. Sí, señor. Esa mirada tierna, esa mirada de pernuda que dan ustedes cuando nos toca ir a dejar por primera vez a nuestros hijos, que es lo que buscamos en sus ojos. Siempre lo he dicho, va uno a dejar a nuestros hijos con ustedes y démonos la mirada de ustedes. Es más, si es posible, va uno y los deja y todavía regresa al ratito para ver si todavía tienen ustedes esa mirada de pernuda que da confianza a nosotros como para el amigo. Muchas gracias por eso, de veras. Y lo digo con mucho respeto. Gracias por ser así. Porque es imposible que el comité único seccional, y en particular quien en el dirigen, preescolar, se enteren de todo. Entonces también estas reuniones sirven para eso, ¿eh? Y lo digo claramente, no nada más vengo a disfrutar de una fiesta, porque ahorita en el recorrido me decían algunos maestros, ¿se acuerda de eso? Yo aquí me quedo a trabajar, ¿eh? Yo aquí me quedo claro, venimos a disfrutar, pero también no va nada. No nos inhibe una cosa de otro. Hoy, sin peligrancias, sin protagodismos innecesarios, el sindicato sigue avanzando. No necesitamos hablar fuerte y nada para hacernos valeros. Y también retomo otra frase que acaban de decir aquí. El sindicato O.S., que recién que ya estaba débil, en débil, es el sindicato que ya se andaba formando otro sindicato, que ya ya no sepan, hoy da muestras. El sindicato está muy fuerte y que nunca, pero la fortaleza no radica en los órganos de gobierno. La fortaleza del CENTE, la sección de ECA, no radica en la investidura de este servidor. Este servidor es transitorio. Este servidor dentro de tres años termina su gestión y se acaba. La fortaleza del CENTE hoy es la institución que son ustedes. La fortaleza del CENTE son ustedes. Aclaremos ese punto. Necesitamos muchos paradigmas cambiando. Y si a nosotros nos toca empezar ese cambio, lo vamos a hacer, ¿eh? Y lo estamos haciendo de frente. Lo estamos haciendo sin tampoco ni abajo de la mesa. Abajo de la mesa, con un servidor, no funciona nada. Abajo de la mesa no funciona absolutamente nada. Ahora, arriba de la mesa, lo que ustedes quieran, es media con hechos. La palabra se comprueba y se compromete con hechos y no nada más que era el discurso. Ya no son tiempo de esos compañeros que compran discursos. Cualquiera los arma con un buen micrófono. Eso cualquiera lo hace. hacer nuevamente. Y algo que les quiero aclarar. Aún, aún me apabullan las demostraciones de afecto. Y más cuando hay tantas mujeres reunidas. De veras, me apabullan el sindicato actual, todavía no sé cómo entrar. Por tema, el sindicato actual ya no es con doble discurso. El sindicato actual es con respuestas, con resultados. Si no, pues no tiene caso que exista el sindicato actual. Compañeras, les encargo mucho esto. Por supuesto, hoy disfruten este día y todos los días. Aquí estamos para esto. Hicimos un esfuerzo. Traemos algunos regalos. A lo mejor merecen un poquito más. Pero hay que cuidar todo. Hasta las economías hay que cuidarlas. No, de veras, les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. A los padres y madres de la familia que nos acompañan. A ellos encargo a los maestros. Los maestros nunca les vamos a fallar. Contra lo que se diga, contra lo que se diga en algunos medios, como a mí se paró aquí, la mayoría de los maestros queremos formar en valores a sus hijos. Nada más que es una responsabilidad compartida. Acuérdense, la educación de valores se inicia en la casa y se formaliza en la escuela. Ese binomio nunca debemos de perder. Padre de familia, maestros y por qué no, agregarle también autoridades. Acerca de aquí lo que nos corresponda. En los medios a mí me han dicho mucho del bullying. Les digo, en primer lugar, el bullying no es nuevo. Nada más que se le etiquetó así. En segundo lugar, el bullying no es nada más el de los maestros. El bullying es una corresponsabilidad. Tenemos que buscar, no culparles, buscar soluciones. Y la solución es muy fácil. Volver el tejido social que se nos fue en las manos. Y el tejido social no se pierde nada más una palabra, valores. Pero los valores son en la escuela, en la casa, en la sociedad, en los medios, todo. Ese es el tejido social. El tejido social no nada más está en la escuela. El tejido social está en todas partes. Ayúdenme a eso. Ayudémonos a eso. Cada quien, repito, hacer lo que nos corresponde. Hay muchos temas que tratar. Hay muchas cosas que puedo aquí estar ahora hablando con ustedes porque me siento en familia. Porque además, no se les olvide, yo soy de Mante. Yo nací en Mante y aquí he vivido durante muchos meses. Y por cierto, quiero aclarar otro tema que siempre me han dicho. Sí, yo inicié en el Movimiento Magisterial del 96, ¿eh? Y nunca se me obliga. Y yo veo caras que andábamos ahí en la punta empujando contra la... a favor de la valoración salarial. Esos son mis inicios, ¿eh? Soy guerrillero. Sé cómo y en qué momento romper, pero también sé en qué momento sé institucional, en qué momento conducir adecuadamente las cosas como se deben de conducir, sin aspavientos, sin nada, con discusión, con análisis y con argumentos. Esas son las diferencias. Pero también sé ser... el 96, 97, 98, por allá está Marina, por allá algunos maestros, por allá que andábamos ahí al frente del Movimiento de ese. Entonces, soy de aquí, soy de Mante. Muchas gracias y como siempre en su orden.